Meditación para hablar en público. ¿Sabías que cuando se han hecho estudios del cerebro de los atletas de alto rendimiento, tanto a la hora que están practicando su disciplina como a la hora que nada más se imaginan que la están realizando, y que en ambos casos su actividad cerebral es exactamente la misma? Es decir, para el cerebro no hay ninguna diferencia entre hacer e imaginar. Pero más importante aún, también se ha descubierto que la visualización mejora el desempeño. Por tanto, imaginar es un ensayo que te hace vivir la experiencia como si estuviera ocurriendo, lo que ayuda a tu mente a hacer conexiones neurológicas para que a la hora de la verdad ya sepa qué tiene que hacer para sacarte avante automáticamente. Además, imaginar es como editar videos. Lo puedes repetir hasta que quede como a ti te gusta, cómodamente. Y aunque luego no salga igualito, ya vas mucho mejor preparado habiéndolo practicado así. Hagamos un ensayo a futuro de la próxima vez que tengas que hablar en público, porque la práctica hace al maestro. Asume tu postura de meditación cómodamente, sentado con los pies bien plantados en el piso, si estás en una silla, o si estás en flor de loto, nada más asegúrate que tus manos estén descansando sobre tus muslos, viendo hacia arriba. Tu columna vertebral derecha, más no rígida. Pon este trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti, protegidamente, mientras dejas esta preparación y todo lo del día del evento en sus manos. Con todo lujo de detalle, imagina que ya estás en esa situación, en ese día, frente a esa audiencia. Ya trajiste tu material, vas a empezar a hablar, revisa tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde se sienten esas sensaciones en tu cuerpo? ¿En qué partes del cuerpo se sienten más fuerte? ¿En qué partes del cuerpo se sienten menos? ¿Y cómo se llama esta emoción o emociones? Haciendo un nombrar para domar, reconociendo. Porque darles nombre activa la parte del cerebro que ayuda a controlarlas. Después, simplemente acepta que esto que sientes es de humanos. Ponle el tapete de bienvenida, dejándolo que esté aquí, así, ahora. Imagina que en este momento tu respiración está digiriendo todas las emociones atoradas en tu historia, saludablemente. Digiriendo las emociones atoradas en el tema de hablar en público, digiriendo los nervios, digiriendo, digiriendo, digiriendo todo. Todas esas emociones atoradas en este tema. Dejándote solo con lo que te hace bien y echando para afuera con tu exhalación todo lo que si se quedara estorbaría. Y nota cómo empiezas a sentir alivio, frescura, ligereza, con este simple acto de imaginar. Y ahora usando tu capacidad de recordar. ¿Recuerdas cuando eras niño o niña y hablabas y hablabas y hablabas mientras jugabas con una maravillosa soltura en todo tipo de escenarios, representando todo tipo de papeles? ¿Recuerdas lo divertido que era y lo bien que te salía todo eso que tenías que decir? Disfrutando esos recuerdos, imagina que tu respiración trae esos recursos que viven en tu memoria celular y los actualiza para tu presentación actual automáticamente. Sin que tú hagas ningún esfuerzo, recuperando esa maravillosa capacidad de autoexpresión lúdica cómodamente. A continuación vamos a practicar una relajación muscular progresiva rápida, misma que puedes hacer antes de subir al escenario. Primero, inhala profundamente y aprieta tus hombros, encogiéndolos, tensando, tensando, tensando. Y ahora relájalos, dejando que tus hombros caigan. Siente el contraste entre el apretar los hombros y el soltarlos, el antes y el después. Ahora, haz puño con tus dos manos, sintiendo la tensión desde tus dedos hasta toda la parte superior de tus brazos, tensando, tensando. Sostén y ahora suelta, nuevamente, permitiendo que la relajación fluya saludablemente, devuelva a tus dedos. Aprieta los músculos de tu abdomen, caderas y glúteos por unos momentos. Apretando, apretando, sostén, sostén, sostén. Y ahora suelta y nota cómo la relajación fluye, llevándose toda la tensión automáticamente. Por último, aprieta tu quijada y cuello. Y los ojos también. Y si el día de la presentación puedes cerrar los ojos, aprieta los ojos. Si no, ahora aprieta los ojos, cerrando fuertemente. Sostén, sostén, sostén. Relajando todo. Toma unas respiraciones lentas y exhala aún más lento. Notando la diferencia en tu cuerpo. Toma una respiración profunda expandiendo tu pecho. Y mírate ahora, caminando con confianza al lugar de la presentación. Y al llegar ahí, presta atención un momento a tus pies. Nota la sensación del peso de tu cuerpo descansando en tus pies. Inhala, llevando el aire hasta tus dedos de los pies. Sintiendo el espacio alrededor de tus pies y entre los dedos de tus pies. Siente y visualiza los músculos de tus piernas que te mantienen erguido de pie. Y nota en tus tobillos los micromovimientos que hacen para acomodarse en la postura final que te mantiene firme. Presta atención a la sensación de tus calcetas o medias. Son suaves, calientitas o más bien rugosas y pican. Imaginando que te has puesto los zapatos, ¿cómo es la sensación de tus zapatos? ¿Se siente la suela como de goma, rugosa o firme? Siente, ¿cómo es la sensación del piso bajo tus pies? Es como un piso de madera, de loseta, de alfombra. Siente como tus pies presionan hacia el suelo. Como si pudieras sentir raíces que crecen hacia la tierra desde tus pies. Arraigándote, aterrizándote en el aquí y en el ahora. Haciéndote muy consciente de tu entorno. Haciéndote tan estable como un fuerte roble, protegidamente. Permitiéndote expresarte extendiendo tus ramas. Y muy cómodamente, mírate haciendo tu presentación. Estás hablando despacio. Con claridad. Con buena enunciación. Con una buena hilación de ideas. Desarrollando tus ideas principales de forma interesante. La primera. La segunda. La segunda. La tercera. Mírate dando ejemplos que dan más claridad. Haciendo alguna broma. Así, relajadamente, con buena actitud. Quizás sorprendentemente hasta con buen humor. Disfrutando tu autoexpresión. Mírate avanzando en tu presentación cómodamente. Aprendiendo formas nuevas y diferentes de hablar en público de forma efectiva, automáticamente. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Imagina que tu mensaje es bien dado y bien recibido. Mírate ahora al finalizar la presentación, sintiendo alivio por la prueba superada, contento, contenta. Sintiéndote quizás estás sorprendido de que fue mucho más fácil de lo que esperabas. Y ahora despreocúpate que tu mente inconsciente se encarga ya, desde ahora, de facilitar tu hablar en público eficiente, automáticamente. Quédate un momento simplemente sintiendo tu respiración. Inhalando, igualando el tiempo de tu inhalación con el de tu exhalación. Así, inhalando en cuatro. Tres, cuatro. Exhalando en cuatro. Dos, tres, cuatro. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Oxigenando. Y recuerda que lo más poderoso que tienes para calmarte es también lo que tienes más inmediato. Tu respiración. Inhalar profundo. Y exhalar lento, lento, lento. Inhalar profundo. Y exhalar lento, lento. Para concluir, agradece a todos los seres de todos los tiempos en todas partes del mundo que han usado su voz saludablemente como un instrumento de comunicación, de co-creación, de co-creación del conocimiento de la raza humana, de edificación de puentes entre los seres. Lleva tus manos a tu garganta. Y agradecele que te permite tener una voz en el mundo, para ser escuchado, para ser entendido, para co-crear con otros. Agradecele también a tu garganta, que te sirve del puente de comunicación entre tu mente y tu corazón. Gracias por haberte regalado la oportunidad de ensayar mentalmente una nueva habilidad o de perfeccionarla si ya la tenías. Gracias por meditar con psicoterapia mágica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.